Ya están los tres tercios que en una entrevista en C5N dijo Cristina Kirchner, la vicepresidenta que iba a ver, y no sólo que ya están definidos, sino que están casi pegaditos de acuerdo con el escrutinio final, con los resultados finales oficiales. Recordemos que La Libertad Avanza, el partido que llevó a la victoria a Javier Milei como precandidato, obtuvo el 29,86%, que son 7.352.244 votos. Le sigue, juntos por el cambio, en cuya interna se impone Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta, y entre los dos postulantes suman un 28%, algo así como 6.895.941 votos, y decíamos, tres candidatos, tres precandidatos muy pegados, muy reñido el resultado, porque le sigue la coalición oficialista que tiene a Sergio Massa como aspirante al sillón de Rivadavia, Unión por la Patria, con 27,28%, 6.719.042 votos. Entonces, además de estos resultados, en la expresión de la gente, hubo otro sentir que tiene que ver con la baja participación del electorado en las primarias, con el corte de boleta, y a veces cuesta entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pidiendo el electorado. Bueno, como venimos diciendo, la propuesta de orden, por un lado, de Patricia Bullrich, su eslogan, la de dolarizar, como era la de Milley, fueron campañas de decir, ¿no?, el eslogan. Ahora, a 47 días, nos encaminamos a una campaña más de explicaciones. Ya lo dijimos la semana pasada, la gente quiere saber el cómo, el cuándo, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, ¿no? Si se cierra el Banco Central, como dice en su momento Javier Milay, bueno, cuándo es que lo va a hacer y cómo es que lo va a hacer. Entonces, desde este programa, desde Punto G, nos interesa llegar a ese punto y pretendemos empezar a mirar el lado B, por así decirlo, de los candidatos. Días pasados, antes de las primarias, estuvo en este mismo programa Juan González, periodista de Editorial Perfil, donde nos presentó la biografía de César Milay. Y hoy tenemos lo que considero yo una entrevista imperdible con Tomás Toto Rodríguez, periodista, que también escribe habitualmente en revista Noticias y él colaboró en esta investigación, a la que yo hacía mención recién, de Juan González, el loco. Él fue uno de los primeros en empezar a hurgar en esta personalidad de Javier Milay. Y fue quien hace un año descubre los plagios en los libros de Javier Milay. Considero que Tomás Rodríguez es toda una verdadera promesa del periodismo. Es una persona muy joven. Así que le doy la bienvenida. Hola Tomás, buenas tardes. Guillermina Rizzo te saluda. Pero bueno, muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cómo nació esta idea de haber hecho esa nota sobre Javier Milay? Porque vos sos una persona que siempre hablás de contexto. En ese contexto, no es que hiciste hoy la nota, pero hoy la nota sigue teniendo más repercusión casi que cuando fue tapa. Entonces, ¿cómo nació esa nota? ¿Vos sabés qué bueno eso que decís? Porque estoy muy contento de que estemos hablando de esto un año después. Sobre todo porque, como diría Leila Guerriero, creo que en el periodismo hay una superstición de la urgencia y la novedad se come todo. Creo que está bien hablar de cosas que ya pasaron, pero ¿por qué no hablaríamos de esto ahora? ¿Cómo fue hacer esa nota? Bueno, yo estaba terminando la carrera de periodismo y bueno, se me ocurrió pensar a Milay en relación a unas denuncias que había antes de que yo hiciera mi nota, que eran unas denuncias del sitio Amedium, donde se demostraba, además no solamente se ha firmado, se ponía la comparación, ¿no? La nota, la columna de Milay con el texto original de los autores liberales a los cuales él había plagiado, y la nota demostraba con mucha elocuencia que efectivamente había incurrido en plagio. En ese momento, Milay... ¿Qué es ese sitio para los que nos están escuchando? Amedium es una plataforma que mucha gente lo usa como un lugar, un espacio de blog, como su página personal para escribir. En ese sitio hay un usuario que se llama Marcos Tullius, yo intenté hablar con esa persona, pero la verdad que no pude comunicarme con ella, que obviamente usando el nombre del emperador, ¿no? Sí. Pero este arroba, Marcos Tullius, había hecho ese artículo. Cuando yo veo eso, hablando con un amigo mío periodista, que de hecho colaboró un poco en una de las investigaciones de los plagios, que es José Venegas, se me ocurrió pensando, se me ocurrió pensar si esto no era un modus operandi de Milay, y no un hecho aislado. Entonces, se me ocurrió agarrar su libro Pandenomics, que en ese momento era el libro que él había lanzado durante la pandemia COVID-19, entre otras cosas, cuestionando mucho de la manera en la cual él se estaba llevando adelante el control de la pandemia, y empecé a rastrillar ese libro, y me di cuenta de que había plagios a seis trabajos de otros autores que eran un copy-paste total, no tenían cita, entrecomillado, referencia implícita o explícita a ningún autor, y empiezo a hacer captura de todo eso y a recaudar toda esa información. Una vez que recaudé toda esa información, me intenté comunicar con todos esos autores, yo di con dos, Salvador Uribarri, que es un físico mexicano, que en su momento le radicó una denuncia en México, y hasta ahora lo que sé es que la denuncia sigue su curso, no tuve mucha más novedad por el momento, y Antonio Guirao Piñera, que es un físico español de la Universidad de Murcia, a quien no solamente le copió ese libro, ese trabajo, sino que cambió el sentido original que tenía ese trabajo, porque lo que García Piñera nos dijo para la nota de noticias a Homlis González, que de hecho escribió la nota conmigo, y es el autor del loco, es que no solamente Milley había copiado sexualmente su trabajo, sino que le había cambiado el sentido original, porque Milley, en Pandenomics, cuestionaba las medidas que se habían tomado en ese momento para contrastar el virus, vamos a decir, restricción fuerte de la circulación, y cuarentena obligatoria. Sí. Independientemente de cómo uno puede pensar o posicionarse en relación a lo que se hizo o lo que no se hizo para controlar la pandemia, Guirao Piñera en su trabajo decía algo que era lo contrario, decía que si no se ejercían sobre la población medidas de urgencia fuertes, controles de la circulación fuertes para evitar la preparación del virus COVID-19, eso podía derivar en una catástrofe sanitaria, con lo cual no solamente copió un texto, sino que además lo usó para decir lo opuesto a lo que dijo su autor original. Una vez que tuvimos esa información, fuimos a preguntarle a Milley y a Libertad de Avanza, a gente de ese espacio, qué tenían para decir, como dice el manual del buen periodista, creo yo. Y para mi sorpresa, a mí me clavó el visto, Milley directamente, y a Juan González tampoco le contestaron de Abertad de Avanza. La única mención que hubo de él, por parte de él, de ese trabajo, fue cuando ese sábado, que sale la nota, que fue nota de tapa de la revista Noticias, en mayo de 2022, fue La Casta Tiene Miedo, que fue la arenga que hicieron sus seguidores cuando Viviana Canosa, que era la conductora que en ese momento le hacía a él la presentación de El Camino del Libertario, que era su biografía, que era el libro que estaba presentando en esa feria del libro, en la feria del libro puesto. Él dijo, cuando le pregunta a Viviana Canosa por esa opereta, en ese momento la carácteró así, de Noticias, él dijo, digamos, o sea, puntos suspensivos, y empieza a gritar La Casta Tiene Miedo su coro, digamos, y empezó a alentarlo. Esa fue la única cosa que se nos dijo en relación a esa investigación, además de la agresividad de los trolls. Eso yo te iba a preguntar. ¿Cómo vos publicás la nota? En su momento fuiste muy consultado, porque fue nota de tapa y es todo, digamos, es muy impactante el tema del plagio, porque tanto en el ámbito académico como en el ámbito periodístico hay un código, ¿no?, de respeto por la autoridad intelectual, con lo cual tu nota pega, y el tema es que hoy sigue pegando, porque, bueno, también hay mención de ello en el loco de Juan González, que también lo hemos entrevistado en este espacio. Pero ni bien sale la nota, ¿qué pasó con tu persona, a nivel de tus redes, con vos? ¿Cómo se comportaron? Mira, yo igualmente, por más que, bueno, hice un buen shot, por el momento soy, digo, no estoy tanto en el periodismo y no me conoce nadie relativamente. Sí hubo mucha agresividad hacia mí en Twitter, sobre todo metiéndose con el tema de mi sexualidad, mucho, llamativamente. Yo no puedo decir que sean ataques dirigidos desde Libertad de Avanza. Sí puedo recordar el antecedente de ese famoso video que se hizo viral en su momento, de Lilia Lemoyne, la asesora de imagen de Milley, enseñándole a esa especie de granja de trolls de Libertad de Avanza cómo decirle tanque australiano de medialunas a la legisladora Ophelia Fernández. Digo, eso hay que tener en cuenta que el troleo es una actitud fuertemente homologada con el Milley. En ese momento, la verdad, a mí me sorprendió un poco igual lo poco que se trató ese tema. Ahora un poco me están haciendo como más entrevistas por esa nota, yo creo que porque no es lo mismo, ya que hablamos de contexto, no es lo mismo hacer eso con este personaje llamativo, que igual en ese momento acababa de asumir como diputado, no es cualquier cosa, que cuando ese personaje saca casi el 30% de los votos en las PASO, tiene altas chances de convertirse en el próximo presidente de la nación y de repente se lanza un libro como El Loco de Juan González, que en este momento es un bestseller prácticamente, donde además hay un capítulo que fue mi principal aporte a la investigación de Juan, que fue el tema de los plagias. Yo creo que también el contexto ayuda. Pero en ese momento hubo realmente un silencio ruidoso, perforado solamente con algunas salvedades de algunos colegas que me sacaron en sus programas de radio, Carlos Kla, que de hecho trabaja en noticias, María O'Donnell, que me sacó como Urbana Play en su programa de radio y Pablo Dugan, que me sacó en el suyo. Después de eso, llamativamente, si uno tiene en cuenta la gravedad de la denuncia, bueno, me llamó la atención que se diga tan pocas cosas. Ahora, yo te hago una pregunta, tiene más que pregunta, es para que pensemos juntos, ¿no? Cuando alguien cita a un autor a nivel académico o también a nivel periodístico, uno está diciéndole al otro que lo va a leer, estos son mis supuestos teóricos o estas son mis fuentes, en el caso de mi ley que roba, uno puede decir que él puede hacer de la mentira una forma de vida si tenemos en cuenta que vos me dijiste era su modus operandi, repite conductas. Bueno, no sé si forma de vida, pero por lo menos cuando yo veo que hay una actitud que se repite, porque vamos a decir, en el camino del libertario también hay plagios que los descubrimos en Prevista Noticias, en un prólogo que mi ley escribe en una edición que había sacado de un editorial de 4.000 años de controles de precios, que es un libro canónico del liberalismo económico, en el prólogo, ni siquiera en un libro, en un prólogo que mi ley había escrito a esa edición copió párrafos de un prólogo a una edición anterior, digo, es realmente, me pareció un modus operandi, en el sentido de si puede ser una forma de vida, bueno, no sé si llamarlo como forma de vida, sí es una forma y de hecho mucho más que el tema de la apropiación intelectual, lo que a mí me interesaba y lo que a Juan Luis González también le interesaba en su momento es que estamos hablando de una persona que afirma ser alguien que no es, porque si yo digo hola Guillermina, escribí Don Quijote de la Mancha, yo estoy prácticamente usurpando la identidad de Miguel de Cervantes, entonces no, o sea, no soy yo, yo no hice eso, entonces para mí eso es más importante que el tema de la apropiación intelectual más allá de que la hay, porque además las cuestiones de derechos de autor, vamos a decir, porque son temas, son cuestiones complejas, donde hay muchas subjetividades, tranquilamente te puede pasar que vos lleves un caso a la justicia y seis peritos digan esto es plagio y un juez diga esto no es plagio, son cuestiones donde entra mucha subjetividad, pero a mí lo que más me interesaba era como esta persona que además afirma ser una persona académica, una persona formada, buena parte del activo de mi ley tiene que ver con ser el que tiene los datos, en versus, desde su perspectiva, los zurdos, empobrecedores, flojos de datos, que no han leído, que no entienden, bueno, si de repente yo veo que en tu producción intelectual, que me llama, a mí me ha llamado la atención, porque mi ley, uno puede pensar lo que quiera, las ideas de mi ley, puede estar más cerca, más lejos, pero uno pensaría que es una persona con las cualidades necesarias para hacer genuinamente él un trabajo intelectual, me llamaba la atención que se viera obligado a copiar y pegar, entonces me parece que ahí hay un juego de espejos o de identidades en el sentido de que en mi ley afirma ser alguien que no es, porque él no hizo su trabajo. Yo por momentos veo como una especie, no quiero decir fracaso, porque bueno, octubre dará la pauta o un eventual balotaje, no noviembre, pero yo veo una cuestión híbrida, porque si lo situamos en el lugar de netamente académico, estas producciones no se condicen con un académico prestigioso, riguroso. Y si vos decís, bueno, lo miramos bajo las lentes de la labor política, un político tampoco se dedica a hacer este tipo de publicaciones porque generalmente político que quiere escribir un libro contrata a un escriba que ponga en palabras por allí sus ideas más genuinas. Entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando vos te encontraste con esto? ¿Cuándo me encontré con la idea de que un político plagie? Sí. Bueno, quizás es un lugar común, es cierto que vos decís que en general o se contrata un Ghost Rider o Ghost Rider, perdón, porque Rider sería el personaje de Marvel o de DC, no recuerdo en este momento. pero sí, o espera a que su gestión haya pasado un tiempo prudencial y se manda esa obra como la que dejó tampoco, no todo político además deja un escrito lo cual es interesante, Churchill es un poco el caso paradigmático, pero bueno, sí, volviendo al tema. Bueno, fundamentalmente porque ahí lo que se juega es que la parte de la ciudadanía está confiando de una persona que quebrantó códigos intelectuales viniendo del ámbito intelectual y ahí te hago que sumo un punto cuando noticias, esto está en noticias lo pueden googlear igual también está en loco cuando el SAD la institución SAD le ofrece, le da a Milley el doctorado de Noris Causa promovido sobre todo por Alberto Venegas Lynch que es uno de los gestores de esa institución yo les fui a preguntar al SAD si estaban conscientes de que le estaban dando el doctorado de Noris Causa a una persona que había incurrido en plagios no obtuve respuesta para nada y de hecho el doctorado de Noris Causa que le dio esa institución produjo la renuncia de Roberto Kachanosky también economista también liberal y enfrentado a Milley desde hace tiempo por otras razones porque estaba indignado por cómo yo voy a estar en una institución que le da el doctorado de Noris Causa a alguien que comete plagio ¿por qué traigo este tema en relación a tu respuesta? porque me parece que si bien es cierto que uno podría pensar qué tema el hecho de que una parte de la ciudadanía confíe en una persona que incurrió en plagios pero me parece que el fenómeno de Milley ha impactado culturalmente tanto en la sociedad que primero me parece o sea es muy penoso lo que voy a decir pero me parece que al votante de Milley no le importa eso y de hecho tiene intelectuales amigos todo un círculo que lo rodea afín que creo que no le importa eso creo que políticamente sienten que les es afín que alguien así esté en carrera para ganar las elecciones entonces lo apoyan igual nadie dice nada en relación a esos a esos plagios o a otras ideas de Milley con lo cual ¿cuál fue mi impresión? bueno pensé que iba a comprometer un poco más el punto de vista de la gente pensar que un diputado podía incurrir en plagios pero la verdad que no una cosa que se vio mucho en la elección de Milley es que el voto es emocional digo eso es una cosa que incluso las personas que estamos de acuerdo con que existe la democracia debemos entender es un sistema que es mejor que todos los demás pero es muy imperfecto no se puede decir que la gente vaya a tomar las mejores decisiones en relación a votar a alguien a tal o a cual y suelen ser decisiones no muy formadas o afirmadas en hechos son emocionales entonces mi impresión era que iba a generar un poco más de revuelo pero bueno veo que no no a mí lo que me preocupa y sin analizar al votante yo que es lo que digo que generalmente el que votó a Milley como vos bien decís vota desde la emoción desde el enojo desde la furia desde la ira desde la bronca habrá un sector del que se vayan todos él viene con una propuesta de yo no soy la casta yo soy otra cosa pero termina cuando yo ahí te dije un estilo de vida él termina mintiendo porque en definitiva si para publicar tiene que copiar aquellos que lo siguen también están avalando a alguien que mienten con lo cual están votando aquello de lo cual critican porque si vos decís que se vayan todos digo hasta donde hay todo un manejo por parte de él y me pregunto si que es lo que pasa por el votante mira yo le temo mucho a los puros eso es una opinión mía le temo mucho a la gente que viene con la bandera de la pureza no sé sobre todo en política no porque diga que la política es mala palabra sino porque la política suele no ser ser el chico más bueno del colegio no porque uno no porque esté avalando que un político incurre en corrupción o en malas artes eso está mal y hay que denunciarlo siempre pero muchas veces el manejo de la política implica y bailar con alguien que a lo mejor mucho no te gusta o que es una persona que diríamos no invitaría a mi casa a comer y un puro alguien que es absolutamente puro radicalmente puro no lo va a poder hacer de hecho la gran intriga con esta ganancia de votos de Milley es bueno ¿y qué pasa si Milley es presidente? ¿cómo va a ser el día después? porque él dijo que sus valores morales no lo niega no lo negocia de ninguna manera incluso está dispuesto a cerrar tratos comerciales con China que representa el 80% de nuestras exportaciones en materia de carne digo a ese nivel por lo menos lo que dice bueno la política exige matices detalles puntos en común consensos con lo cual qué sé yo yo no sé si la pureza radical es algo tan bueno sostenida por lo menos así en la política y la última Tomás porque estás muy ocupado y agradezco tu tiempo nosotros aprendimos en la escuela de periodismo porque hemos compartido unos espacios que cuando uno iba a entrevistar a alguien tenía que hacer una investigación previa y informarse acerca de esa persona a la que iba a investigar entrevistar perdón yo me tomé el trabajo de estudiar tu biografía lo dije al comienzo eso es para mí una de las grandes promesas del periodismo en Argentina sigan este nombre sigan este nombre sigan a Tomás Toto Rodríguez y a vos en una entrevista se te preguntó por el periodismo de investigación cómo era ser en Argentina y demás vos tuviste la grandeza de decir que no sos periodista que no hiciste periodismo de investigación que simplemente fueron datos que te llamaron la atención y que por eso surgía un poco esta nota y vos le dijiste al periodista que te hace esa entrevista es que generalmente cuando uno hace periodismo de investigación textualmente dijiste uno generalmente investiga algo que no quiere que de determinado espacio de poder se sepa hay algo que se quiere tapar y demás bien con lo cual di felicitado en lo que es el manual del periodismo de investigación pero sabiendo desde el día uno lo que generaba Millet y que él se había propuesto llamar la atención vos por momentos no pensás que él hasta copia a propósito para convertirse en noticia porque es una cabeza rebuscada la de Millet te digo porque yo lo analizo desde distintos ángulos entonces si vos me decís un estudiante copia o decís y lo descubren en una entrega de trabajo final pero una persona con el recorrido de Millet yo lo contrasto con tu definición uno investiga algo que no quiere que otro sepa y digo no habrá logrado el objetivo de coleccionar una tapa más en una revista bueno mirá ahí no sabría qué decirte a juzgar por su reacción cuando en el libro el loco está detallado porque bueno por medio de fuentes Juan Luis González reconstruyó como fue cuando surgió en la libertad de avanza esta novedad de que iban a sacar una tapa sobre que le había plagiado libros yo diría que no yo lo que creo en todo caso es o que no le importa o que es algo lo cual sería muy alarmante porque estaríamos hablando de una persona que podría llegar a ser presidente y ni siquiera es consciente de cuál podría ser la consecuencia de que lo agarren plagiando autores pero me parece que hay una dinámica en el electorado no solamente de mi ley sino de las nuevas derechas en general pienso en Trump hay un estilo que se inaugura en ese sentido que es el estilo de a mí no me importa lo que diga la prensa yo le voy a seguir hablando a mi votante entonces si dicen que soy autoritario a mí no me interesa si dicen que estoy plagiando a mí no me interesa de lo desoigo no importa le hablo a mi votante eso es nuevo porque políticos de muy variada procedencia rango e índole e ideología bueno está bien podríamos pensar que es el kirchnerismo más duro también fue un poco así sería como el gran antecedente alguna explicación tienen que dar aunque sea una explicación que no cierra aunque sea una explicación que es mentira pero alguna explicación tenés que dar y creo que el trampismo inauguró mucho esta cosa de como sé que es complicado que un medio me pregunte algo y me pregunte críticamente lo desoigo y además hago lobby para ponerlo como en un lugar de llamémosle de descrédito digamos con lo cual eso por un lado y volviendo a tu pregunta no no creo que sea parte de su eso lo de los plagios no creo que sea parte de su campaña de publicidad sí me parece que hay algo de provocar y de testear a ver cuánto se banca la ciudadanía que yo diga semejante cosa que a veces me da la sensación de que sí es parte del marketing porque lo interesante en mi ley es cómo corrió el eje de todas las agendas políticas tanto es así que incluso el gran desafío para Patricia Bullrich que me da la impresión como viene la mano y eso que tiene varios problemas ¿no? pero es la gran la gran adversaria que podría traccionar votos desde mi ley hacia ella si toma las mejores decisiones que al día que ver si eso sucede en estos días que queda va a tener que ser el centro y se estaba corriendo muy por lo menos discursivamente estoy hablando groseramente pero va a tener que ser un poco más del centro porque muy a la derecha está mi ley pero al mismo tiempo si se corre muy al centro los votantes que crean promesas como disciplina fiscal mano dura orden en las calles lo digo no pero relativamente digo cualidades que se le suele asignar al imaginario de un gobierno más bien de derecha si alguien ve que Bullrich no le puede prometer eso se va a ir entonces me parece que que ahí no lo asociaría tanto el tema de los plagios a la campaña de marketing de mi ley si la provocación y si esta cosa de correr la agenda cada vez más hacia la derecha y además a cierta derecha porque también es el novedoso mi ley no es solamente la derecha es una derecha muy particular y que acaba de bueno por eso se le llama nueva derecha que tiene que ver con una cierta cantidad de ideas pero no creo que sea eso parte de su estrategia política si ser disfrutivo que eso bueno antes yo pensaba no sé hasta dónde le juega a favor decir que se pueden vender un niño o insinuar que se puede vender un niño o no sé o un órgano no sé hasta dónde hasta dónde lo puede bueno o lo último que dijo que es que un empresario puede derramar petróleo en un río qué problema hay sí creo que lo que sí le juega a favor a mi ley es ser disfrutivo puede ser yo porque yo antes pensaba bueno no se da cuenta esta persona que diciendo esto es probable que suscite la bronca de muchos votantes y ya vemos que no así que no no me parece que la estrategia sí es más en relación a la campaña y al marketing sí te voy a decir que lo que creo que mi ley dejó de mostrar en las PASO es su extraordinario poder de branding y de marketing personal eso creo que todos le tenemos que dar la copa chapó o sea creo que es increíble eso sí coincido con vos plenamente hicieron un gran laburo ahí porque bueno a los resultados uno se remite pero bueno Tomás yo te agradezco tu tiempo es para escucharte horas te vamos a volver a llamar para un próximo análisis político y bueno te deseo lo mejor y como dije hace un rato no tenés techo así que metele ay gracias gracias muchas gracias en serio gracias por invitarme éxitos